hola 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 gracias por visitar el espacio de quentucci en este vídeo comparto todo lo que debes saber sobre tarifas lo que nadie te cuenta sobre visitar el nevado de toluca qué hacer y qué no hacer en esta la cuarta montaña más alta de méxico pero antes de iniciar te invito a que te suscribas al canal y conozcas la variedad de contenido que creamos para ti ahora sí sin más agarra tu chamarra y guantes porque comenzamos el nevado de toluca se encuentra a tan sólo 30 kilómetros de la bella toluca para llegar en transporte público desde ciudad de méxico tendremos que ir a la central camionera de observatorio y tomar un camión de la línea sin abus hacia zultepec el precio del boleto es de 150 pesos en promedio y hay que poner atención pues tendrás que pedirle al operador que te baje en el poblado de raíces llegando a raíces hay que tomar una camioneta hidal que te suba al estacionamiento del parque de los venados el viaje tiene un precio de 50 pesos mexicanos si viajas en automóvil desde la zona del aeropuerto de la ciudad de méxico son aproximadamente tres horas de trayecto y hay dos opciones viajar por la carretera libre y sólo gastarás 600 pesos mexicanos aproximadamente de gasolina o irte por la pista y serán 380 pesos extras de las casetas el nevado de toluca o también conocido como el chinantecal que náhuatl significa señor desnudo es un volcán inactivo desde hace miles de años es el cuarto pico más alto de méxico con sus 4700 metros sobre el nivel del mar y al recorrer sus senderos podrás admirar sus lagunas del sol y la luna formadas en su cráter se considera una montaña sagrada ya que se han descubierto restos que indican que los antepasados hacían rituales en la zona y desde el año 2013 fue declarado área natural protegida de flora y fauna es importante que sepas que cuando vayas al nevado de toluca debes de llevar calzado antiderrapante y cómodo pues se camina mucho ropa abrigadora en capas para que puedas ir regulando tu temperatura un buff para cubrirte del polvo y el sol lentes un bastón para senderismo agua y barritas energéticas para recuperar energía ahora sí te cuento lo que no te dicen al visitar el nevado de toluca es un recorrido pesado por lo que requieres de condición física y buen aguante para la caminada no es apto para niños menores de 10 años personas hipertensas con problemas pulmonares circulatorios o mala condición física tampoco se recomienda para mujeres embarazadas tienes que llegar antes de las 8 de la mañana para alcanzar estacionamiento sobre todo en la temporada vacacional si no alcanzas estacionamiento tendrás que pagar dos camionetas extras de 50 pesos cada una que te subirán desde el estacionamiento de raíces y te van a llevar hasta el parque de los venados además vas a tener que dejar tu vehículo sobre la carretera y pagarles la cuota de estacionamiento que es de 50 pesos mexicanos todas las camionetas ejidales te transportan como reza al matadero es decir las llenan hasta que ya no quepa una sola persona más no pude grabar más pues se molestan los ejidatarios las filas son enormes en fin de semana para subir a las camionetas y comprar los brazaletes para el acceso así que ten mucha paciencia ir en invierno al nevado de toluca no es garantía de ver nieve pero te aseguro que las lagunas se ven súper preciosas si lo que quieres es vivir la experiencia de la nieve lo ideal es ir las últimas dos semanas de diciembre pero siempre será un volado pues dependes mucho de las condiciones climáticas la recomendación es que te vistas en capas para poder ir regulando tu temperatura conforme lo vas sintiendo necesario ya que conforme vas caminando hay puntos en los que se te quite el frío pero nuevamente vuelve a sentirse la corriente de aire fría ponte bloqueador pues aunque creas que el sol no saldrá los rayos y el frío quemarán tu piel el primer tramo para llegar al mirador de las lagunas es bastante pesado de verdad si te sientes mal desde este punto mejor ya no lo sigas intentando pon atención a tu cuerpo y si desde que llegas al estacionamiento te sientes mal es mejor que no intentes la subida porque te podrías poner mal los malestares que puedes presentar son vértigo dificultad para respirar dolor de cabeza taquicardia mareo o vómito a todo esto se le conoce como mal de la montaña ten en cuenta que el terreno es bastante rocoso y resbaladizo hay mucha tierra suelta trata de caminar de lado para evitar lesionarte o que te resbales y puedas caer pero independientemente de todo esto que te acabo de comentar si te animas y logras hacer el ascenso créeme que habrá valido la pena pues las vistas desde el mirador son preciosas y si llegas a bajar a las lagunas todavía son muchísimo mejor te recomiendo que al iniciar el recorrido lo hagas de manera pausada y permitiendo que tu cuerpo se vaya acostumbrando tanto a la altura como a la presión de la montaña no quieras hacer el recorrido de manera rápida pues créeme que en el camino te darás cuenta de que a muchas personas les hace mal la altura y terminan fatigadas mareadas o con vómito por el esfuerzo eso sí no te preocupes en la entrada del nevado de toluca frente a las taquillas encontrarás a la unidad del erum que siempre estarán dispuestos a apoyarte y atender cualquier situación médica además de que dentro de la montaña hay personal de protección civil para atender dichas situaciones por favor siempre acata las indicaciones del personal para evitar accidentes 2 Gracias por ver el video. Te muestro la vista desde las lagunas del sol y la luna. De verdad que las fotos y videos se quedan cortos con lo preciosas que son. La laguna del sol mide 400 metros de largo por 200 metros de ancho y tiene una profundidad de 12 metros, mientras que la laguna de la luna es más pequeña, con tan solo 75 metros de ancho por 200 metros de largo. Cabe aclarar que absolutamente está prohibido nadar o bucear, salvo que sea con fines científicos y además se requiere de un permiso. Obviamente el agua está a temperaturas bajo cero. Recuerda siempre caminar por los senderos marcados por las cuerdas. Acata las indicaciones del personal que estará durante el trayecto del recorrido y siempre, siempre cuida y respeta la flora y fauna del lugar. No olvides siempre cargar con toda la basura que generas. Aquí en el nevado de Toluca crece esta flor que parece estar seca o muerta. Se trata de la rosa de las nieves o rosa de las montañas. Una flor que crece en las alturas y soporta temperaturas bajo cero, suelos rocosos y vientos superiores a los 60 kilómetros por hora. Actualmente se encuentra protegida por una norma oficial mexicana y el llevártela es un delito federal. Estos son los costos para el 2023 en el nevado de Toluca. Camioneta de raíces al estacionamiento de los venados, 50 pesos de subida y 50 de bajada. Si no quieres pagarlo, la caminata aproximadamente es de una hora. La camioneta ejidal del estacionamiento de venados hasta el acceso del nevado son 50 pesos de subida y 50 de bajada. El precio del boleto de acceso al nevado de Toluca es de 58 pesos mexicanos y quedan exentos de pago los menores de 12 años e INAPAM. Hay 50% de descuento para estudiantes y profesores, pero deben de traer su credencial vigente. El horario de acceso al nevado de Toluca es de martes a domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, así que mide tu tiempo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Cualquier duda por favor házmela saber en los comentarios y con mucho gusto te voy a responder. No olvides compartir el video y darle un like. Nos vemos pronto. Adiós.